Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver cómo está a día de hoy el posible fichaje de Erling Haaland y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia y es que Coutinho es una de las grandes noticias que tiene el Barcelona en este inicio de temporada. Si hay un jugador cuyo andar por el Barcelona no ha sido para nada fácil es Filipe Coutinho. El brasileño recordemos llegó en 2018 desde Liverpool por la exagerada cifra de 145 millones de euros convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del equipo y tras una primera media temporada en los cielos del Camp Nou, su segunda campaña significó un descenso a los infiernos dado el irregular rendimiento que mostró durante la misma. Eso propició que al mismo tiempo se le buscara cómodo temporal fuera del cuadro culé para que pudiera reencontrarse y volver al Barcelona a deslumbrar a sus detractores como lo hizo en el primer semestre de 2018. De esa manera el Carioca salió como cedido al Bayern de Múnich y logró demostrar un buen nivel en Alemania mostrando una versión de sí mismo mucho más segura e incluso ganando algunos kilos de masa muscular situación que le ha favorecido enormemente a la hora de volver al Barcelona. Tras su paso por el conjunto bávaro volvió al equipo dueño de su ficha ya que Ronald Koeman le anunció que contaría con él para su planteamiento técnico. Desde ese entonces el ex del Inter ha logrado mostrar una cara totalmente distinta a la que dijo antes de marcharse al Bayern participando en nueve encuentros marcando tres goles, el más reciente en el último partido ante Osasuna y repartiendo dos asistencias a pesar de haberse perdido cuatro partidos gracias a la lesión que sufrió durante el último clásico ante el Real Madrid. Coutinho está decidido a triunfar en el Barcelona y es por eso que ha decidido quedarse a pesar de haber tenido varios pretendientes durante el pasado verano con la inyección de confianza que ha demostrado gracias a la gran mejora física que obtuvo durante su paso por el Bayern de Múnich, ha logrado hacerse con un espacio fijo e importante en el planteamiento táctico de Koeman, quien también confía plenamente en él. El técnico neerlandés parece estar bastante consciente de la joya que tendría entre manos si logra sacar el máximo potencial de Coutinho. Es por eso que el entrenador le ha brindado la confianza y los minutos necesarios para que el brasileño vuelva a sentirse a gusto como Blaugrana y en retribución el jugador ha sabido responder correctamente a las órdenes y los requerimientos de su míster con la dirección principal de que pruebe con disparos lejanos. Koeman busca explotar una de las especialidades de Coutinho y además recuperar un factor que le ha hecho falta al Barcelona, acostumbrado recientemente a tejer jugadas hasta llegar al área o al arco y definir desde ahí. Por ahora Coutinho se ha mostrado muy bien en su nueva etapa como culé y únicamente se espera que su desempeño siga incrementándose porque su talento es innegable y enorme. Por tanto chicos, muy buenas noticias también por ese lado con Filipe Coutinho. Otra buena noticia chicos es que vuelve a Araujo y Lenglet solo estará de baja finalmente 10 días. El Barcelona puede respirar aliviado después de conocerse este lunes que Climent Lenglet, lesionado dentro de Sasuna, solo tiene un esguince de grado 1 en el tobillo y por tanto apenas se perderá dos encuentros del equipo. El francés no estará en las visitas al Ferenbaros y al Cádiz de esta semana pero podría reaparecer ante la Juventus en el Camp Nou. Un choque en el que con los dos ya clasificados parece que ya se decidirá el primero de grupo. De hecho, Lenglet ya ha empezado la recuperación de su tobillo en el gimnasio y así lo confirmó Ash. En lo relativo al entrenamiento de este lunes, la noticia positiva la puso Ronald Araujo. El uruguayo se lesionó precisamente ante la Juventus y no ha vuelto a jugar. Llega justo a tiempo para actuar ante el Ferenbaros y el Cádiz aunque también está la posibilidad de que Ronald Koeman retrase a Prenkie de Jong o use ahí a Junior, quien ya acabó el Dinamo de Kiev Barcelona en esa posición. Al técnico azulgrana le corresponde decidir ahora si mantiene su apuesta por Óscar Mingueza o no. El joven futbolista de la cantera ha rendido a un gran nivel en los dos partidos que ha tenido que jugar como titular en el Barcelona. Por tanto chicos, a pesar de los lesionados parece que la situación no es tan grave. Vamos ahora chicos a hablar de Haaland y vamos a ver qué precio tendría su fichaje por clubes como por ejemplo el Barcelona. Uno de los nombres propios en el fútbol mundial en las últimas fechas es el de Erling Haaland. El noruego es el hombre de moda en Europa y por eso los mejores clubes del mundo suspiran por él. El Borussia se movió a la perfección hace un año para ficharle y son varios los equipos que andan tras la situación del delantero que a sus 20 años deja números que asustan. Se habla de Madrid, Barcelona en España, del United, Liverpool, City en Inglaterra, del PSG en Francia o del Bayern en Alemania. Pero ¿cuánto valdrá realmente fichar a Haaland? El Dortmund lo fichó por 20 millones. Según los datos oficiales, el Salzburgo lo había comprado un año antes por 8 en una operación redonda para ellos. Pero la gente de Haaland, Mino Rayola, se guardó un as bajo la manga. Una cláusula de salida a precio más que atractivo para cualquier equipo top europeo. Ese precio es de 75 millones de euros que comenzaría a hacerse efectivo a partir de 2022. Es decir, quien quiera al delantero ahora tendrá que negociar con el Dortmund. Su valor actual de mercado ya supera los 100 millones. Pero en 2022 costará solo 75. Pero ojo, eso no será su precio final. Al igual que el Dortmund no pagó solo 20 millones. Para ese futuro traspaso habrá que incluir también diferentes cláusulas y primas de fichaje. Así lo entiende Rayola, uno de los agentes con más recorrido del mundo. El agente cobró 15 millones él solo por el fichaje al Dortmund. Y el padre de Haaland otros 10. Aparte de ajustar un salario neto de 8 millones al año. En total el Dortmund pagó 45 millones fijos. Más esos 8 netos a los que hay que sumarle impuestos. Cada año que Haaland viste su camiseta. Así pues, a los 75 millones que recibiría el Dortmund el día de mañana cuando un equipo venga por Haaland. Habrá que sumarle la prima de fichaje de Rayola y el padre del jugador. Si el año pasado fue de 25 millones, que nadie dude que esta cifra no bajará de 40 en el siguiente traspaso. De esta forma quien quiera a Haaland tendrá que pagar un fijo de al menos unos 115 millones de euros. Más el salario del delantero. Si ya cobra 8 en el Dortmund, siendo actualmente el mejor en su puesto en todo el mundo. El sueldo puede irse perfectamente al doble. Hablamos de 16 millones netos, unos 30-31 al año. Que por unas 4 temporadas hace un montante de 120 millones de euros. A sumar a los 115 que son fijos al momento de la compra. Alrededor de los 235 millones sería el coste total de la operación del fichaje de Erling Haaland. Para el club que lo quiera, por mucho que no parezca tanto. Teniendo la calidad que tiene, es un dinero más que importante para clubes como Madrid o Barça. Con una economía más castigada que los equipos de la Premier League. Mientras que para el Barcelona ese dinero suena a utopía en la actualidad. El Madrid sí que podría planteárselo. Pero están más pendientes de gastar ese dinero con Mbappé. Una operación que por cierto sería mucho más costosa que la de Haaland. Pero ese es otro cantar. A menos que cambie mucho la película. No pinta que el noruego vaya a venir a España. Al menos a corto plazo. Por tanto chicos, en 2022 se podría contratar por 75 más todos los costos adicionales que hemos contado. Vamos ya para acabar chicos. Hablar de Leo Messi y la injusticia que hubo con el argentino el pasado partido contra el Osasuna. Todos echaron las manos a la cabeza cuando Mateu mostró la amarilla a Messi por su dedicatoria a Maradona. Pero así son las normas. Como el argentino se quitó la camiseta fue amonestado. Pero es probable que le sea retirada en los despachos. Tal y como recuerda Mundo Deportivo. En los últimos años ha habido al menos 4 casos. En los que situaciones similares fueron dejadas sin efecto o castigo. Messi vio su tercera amarilla de la temporada en la voltada victoria ante Osasuna. En aplicación del artículo 11 del código disciplinario vigente. Y así lo explicó Mateu con todo lujo de detalles en su acta. La norma está ahí pero hay varios precedentes en los que el comité de competición actuó. Por ejemplo cuando Sergio Ramos en 2007 se quitó la camiseta tras el gol de Van Nistelrooy y mostró un mensaje en recuerdo del recientemente fallecido Antonio Puerta. Competición lo consideró como un homenaje sincero. Tampoco castigó a Cristiano Ronaldo cuando en 2010 se quitó la camiseta para mostrar un mensaje de apoyo al pueblo de Madeira. Sacudido por unas terribles inundaciones días antes. En ese caso fue juzgado como un gesto pacífico de fraternidad y solidaridad. Como tampoco fue castigado Callejón cuando recordó a Dani Jarque en el primer aniversario de su fallecimiento. Pero en ese caso el español tuvo que elevar su reclamación a apelación. Puesto que competición por el modo en que estuvo redactado el acta no tuvo más remedio que castigar al entonces jugador Perico. El último precedente se dio en 2016 cuando Andrea Pereira mostró su camiseta en la que lucía Forza Chape por la tragedia aérea que costó la vida casi todo el plantel del Chapecoense. Competición se mostró especialmente duro con el árbitro González González quien amonestó al jugador por ello. Desproporcionada y contraria a otros precedentes la definió el comité. El Barcelona recurrirá como es de esperar la amarilla de Messi ante el comité de competición y confía en que este o en su defecto el de apelación atiendan a los precedentes y al sentimiento común. Y dejen sin efecto una amonestación de difícil justificación. Por tanto vamos a esperar pero podría ser retirada esa tarjeta amarilla a Leo Messi. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!